hola que está pasando gente hermosa ok estoy tratando de no gritar tanto porque mato está dormido y me voy a poner a cocinar porque le voy a llevar comida a mi hermana y a mi cuñado porque mi hermana acabo de tener su bebé está bien bonita y este me llamaron que si les podía llevar comida y estaba limpiando afuera que me meto y ahorita voy a empezar a cocinar rápido pero antes de que sigamos este vídeo no se les olvide suscribirse si nos han suscrito presionen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo y comenten abajo de dónde nos ven me siento muy bien acolorizada porque como que ha estado haciendo calor estos últimos días como andaba fuera limpiando me estaba el sol bien fuerte ok voy a empezar por hacer el quinoa muchos me preguntan por esta receta aquí se las voy a dar voy a usar dos vasos de quinoa es casi como el arroz como si vas a hacer arroz blanco so como todo tenemos que lavarlo so vamos a lavarlo ok so la única diferencia del quinoa con el arroz es que al arroz ya ves que es como un vaso un vaso de arroz con dos vasos de agua el quinoa no el quinoa no ocupa tanta agua porque eso cocina bien pronto y absorbe el agua pronto solo que yo siempre hago es hago dos vasos de quinoa y dos vasos de agua son lo mismo son lo mismo de quinoa es lo mismo que le vas a agregar de agua yo aquí tengo mis dos vasos de agua que le voy a agregar y ya tengo mi estufa prendida a mi quinoa ya está lavado so lo único que yo le agrego al quinoa es poquita sal de ajo solo pueden poner a una cucharada y media de sal de ajo aquí está una cucharada y media de sal de ajo el quinoa no lo tienen que freír como el arroz ok so ahorita ya puse mi agua el quinoa se está estilando ya le eché mi sal de ajo ok y ahora le voy a echar el quinoa a ver a ver a ver a ver está súper fácil de hacer son ya no más le movemos bien lo dejamos a medio al fuego medio alto ok y lo tapamos y lo tapamos y ya es todo bien fácil verdad y la verdad el sal de ajo a mi me gusta el quinoa sin el sal de ajo pero le empecé a echar poquito sal de ajo porque a camila en veces como que no se lo querrían comer muy bien sabe bueno sabe como ya ve que el arroz blanco no tiene sabor pues casi igual pero le empecé a echar poquita sal de ajo para que le diera como un poquito más sabor y a los niños le encantan siempre que hago quinoa like se lo acaban todo y no sólo eso pero tiene mucha nutrición es más mejor que el arroz ah pero eso hagan su propio como se dice ustedes informes en solitos sobre eso pero si eso me voy a bañar rapidito porque como les digo no toda sudada y luego voy a regresar voy a cocinarles pescado y con unos brazos sprouts bien riquísimos son ahorita regreso miren quien se despertó en cuanto me salí de bañar lo escuché bueno por lo menos me dejó bañar pero que se mire y como son mi güerito ok ya salí de bañar y ahora sí a cocinar se ha dicho ok aquí ya tengo mi pescado y lo estoy secando porque lo voy a sazonar muy simple por algo rápido porque como les dije a mi hermana pues yo creo ya tienen hambre por eso me hablaron pero miren les quiero enseñar el quinoa ya está listo ok lo que vamos a hacer porque eso vamos a estar este barrio steak eso es para lo puedes usar para sazonar todo normalmente lo uso para este y para el pescado así cuando lo más quiero de rápido y sale bien delicioso ok lo voy a meter al air fryer para que se cocine más rápido y en lo que se cocina y en lo que se cocina este voy a cambiar a mateo para que cuando esté listo ya se los puedo ya solo los voy a poner aquí me gusta usar estos porque te hace la vida más fácil solo los voy a voltear aquí adentro y luego los voy a terminar de sazonar mande mi rey ok eso ya está voy a limpiar aquí y luego voy a sazonar el otro lado este sazonador lo agarré en costco y oh my god se los recomiendo ok se lo voy a meter al air fryer ok so me pidieron brussels sprouts voy a hacer brussels sprouts o igual estos también los agarré en costco y voy a hacer nomás mitad de la bolsa los voy a lavar para luego cortarlos ok ok ahora si les voy a enseñar como las corto ok so les corto al último y los corto en mitad porque se cocinan más pronto y agarran mejor sabor so así de fácil pero si no les habíamos grabado video porque si se acuerdan teníamos unos hoyos en mi cuarto de cuando estuvo viviendo muy racio este se metió el agua y nos lo estaban arreglando y nos lo estaban arreglando teníamos un cochinero y este estuvimos durmiendo en el cuarto de los niños por unos días o apenas estoy regresando a mi rutina ya vejando a pasarla y así uno se descontrola todo so ya pero ya ya estoy volviendo a la normalidad y si so ahorita ya nomas voy a terminar de cortar los de estos y les voy a enseñar como los voy a preparar ok so ok so ya tengo mi cazuela este caliente yo le voy a echar poquito aceite para que para los brussels sprouts ok ya vamos a echar los brussels sprouts ok vamos a morir a nomas como por 5 minutos vamos a que se se mire que se empiecen a hacer a suavecitos no ocupan mucho para cocinar ay voló vamos a echarle poquita sal de ajo se mira como que le estoy echando mucho pero sale poquito vamos a echarle poquita sal de ajo Ok, y le vamos a echar maple syrup, para que esto le va a dar un sabor, ay bien rico! Entonces entre mas le echen mas dulces o no mas poquito, para que se cubra bien todos, y miren esto, ok ahora voy a sacar el pescado, y voy a meter los brussels sprouts, ay agarra chiquita, si ya les come, yo creo que ya tiene hambre, y voy a meter los brussels sprouts por 5 minutos, como ven miren que suavecitos ya estan, a mi me gusta meterlos en el air fryer por unos 5 minutos, porque se hacen como crujientes, ahorita van a ver, bien riquisimos. Uno, dos, los, 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 los. Ok. Buenos días, o hoy es otro día, claramente, nuestra vida es muy ocupada y mucha repetición, cada día lo mismo. y vamos a comer mini waffles a Camila le voy a dar mini waffles, quiere mini waffles ordené estos y le han gustado están bien chiquitos miren que chiquititos están solo que hago y ahorita también estoy haciendo unas albóndigas y es delicioso para chuparse los dedos ven así van a lavar los trastes nomás que se despertaron los niños y me ganaron ah déjenles enseño las albóndigas miren nomás ya casi están listas yo nomás le voy a echar la calabacita la calabacita estaba haciendo las albóndigas y en la mañana estaba se miraba el día bien bonito como que iba a estar haciendo calor ah pero ahorita se nubló y está haciendo bien mucho frío y este dice ay que paso pero ahora no y cuando empecé a hacer las albóndigas dije ay va a estar haciendo ah calor y salbóndigas pero ahora está nublado y está haciendo frío va a quedar perfecto ah so los pongo aquí y luego lo meto en el fryer por unos por cinco minutos y listo ah so si estamos estoy cocinando ahorita voy a lavar los trastes que ensucié y voy a hacer arrocito y pescado también para llevarle lonche a Cristian con las albóndigas en caso de que le de hambre otra vez porque Cristian esta chiquito pero come el si quiere dar tres comidas al día ah y en veces llega con hambre aunque le llevo su lonche y todo llega con una hambre le digo no comiste necesito ahora tengo hambre pero dice en veces llega y dice pero tengo hambre de cochinero le digo son las son las este son los los gusanos que traes ahí le digo ah pero si so ahorita que terminen las albóndigas hoy es sábado a Camila en la escuela so lo que vamos a hacer es vamos a arreglar todos sus ah sus cositas para valentine's day que va a llevar a la escuela le compre como unas bolsitas y todo para que lleven a los a sus amigos de la escuela y si so ahorita nos vemos ok ya le tengo su platito aquí a Mateo de albóndigas ay miren nomas que rico y acá la niña quería sus ah mini waffles con su chocolate milk y esta mirando una pelicula ve que si mi amor ¿quieres comer? ¿quiere comer papá? ok vamos a dar de comer ok espérate deja agarrar la cuchara ok aquí vamos a ver que tal mmm que rico ¿qué pasó? ¿qué pasó? ponla aquí ¿qué pasó? no está caliente porque yo ya le probé y lo estaba la ya tenía ratito dejándola enfriarse agua 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 mmm que rico cuando quieres hacerte quedar bien y tus hijos te hacen quedar mal mmm mira mmm ¿viste? está bueno ¿está bueno papi? ¿sí? ¿sí? ¿más? ¿quieres más? mmm que rico bebé bebé come Mateo es bien bueno para comer también Camila ¿está bueno papá? ¿sí? yummy agua esto no es agua mmm no 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 ponlo ahí a la ventana ten abre la boca mmm mmm jejejeje ok so ahora vamos a hacer Camila diles que vamos a hacer Vamos a hacer mis besos para Valentine's Day. Sus besos para Valentine's Day. ¿Y tú, Mateo, vas a ayudar o qué? Sí. ¿Sí? Mateo va a ayudar también. Ok. So, en la escuela de Camila, casi todos hacen como bolsitas para los niños. So, es lo que vamos a hacer. Y yo soy bien, me gusta ser como curiosa. Y que Camila, como siempre, lleve algo bonito para los niños. So, les vamos a enseñar qué agarramos. ¿Yo tengo este pretzel? Oh, sí. Del año pasado, yo creo que. So, agarramos estos pretzels, como bolsitas de pretzels. Y de mini cheese balls. Y agarramos estas sabritas de veggies. Aba, estos son para los niños, ¿no, va? Sí. Y estos los agarran los 99. Son como tarjetitas que tienen dinosaurios. Y para las niñas, agarré lápices. Y, ok, so, se paró de grabar porque dice que estaba lleno. So, les estaba enseñando qué. Y Camila agarró estas tarjetitas para las niñas. Y los lápices para las niñas. So, sí, so, vamos a ponernos a hacer las bolsitas. Y a ver si les vamos a enseñar y a que las hagan. Y a ver si les vamos a enseñar y a que las hagan. So, hoy estamos haciendo take pictures. Yo tomaron pictures de mí, pero ahora van a hacer take pictures de Mateo. Mira, esto, tú, sí. So, mamá, ¿qué les vamos a hacer? Mamá, ¿qué les vamos a hacer? Ok, so, les estamos tomando fotos de San Valentín. Pero Mateo. Está de chillón. Ya, ya les tome a Camila. No más que ahora sigue Mateo. Ay. Ya, ¿quieres? 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 Ok, ya, ya. No más que Mateo está. Sí, yo. Mira, ¿quieres? 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 ¿Quién quiere uno? ¿Quién quiere uno? ¿Quieres? 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 ¿Quieres uno? Mateo. ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¡Siguelo! Mateo. Mateo. Hey, aquí, 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 aquí. Mateo, pígame. Y lo habla a la papi, habla a la papi. Yo estoy comiendo, pígame. Hey, habla a la papi. A ver, comela de este lado mi amor. Espérate, espérate, espérate. ¿Hay que hablar a la papi? Ok, ok, uno, uno, uno. Mateo, pígame. Pígame.